Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer un tutorial bien fácil y bien delicioso. Vamos a hacer unos panqueques caseros con huevo frito y tocineta frita al estilo americano. Esta receta es bastante fácil y también económica de hacer y sobre todo que es con lo que tenemos en la despensa. Ahora vamos a ver cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestra masa. Aquí yo tengo una taza y media de harina, ya está cernida, le voy a colocar una cucharadita de sal, una cucharada de azúcar, esto es polvo de hornear y le voy a colocar tres cucharaditas y media. Todo eso lo vamos a mezclar antes de agregar los ingredientes líquidos que son la mantequilla, el huevo y la leche. De mantequilla tengo aquí que es tres cucharadas de mantequilla derretida, yo la medí antes de ponerla a derretir. Entonces agregamos la mantequilla, agregamos un huevo y le agregamos la leche a temperatura ambiente, que es lo ideal para que no se coagule o se endurezca la mantequilla. Entonces rompemos primero la yema y empezamos a mezclar. Estas recetas rinden por lo menos para 12 porciones, o sea 12 pancakes. Si son de medida de un cuarto de taza de mezcla, si lo quieren más grandes, entonces saldrían un poquito menos, si lo quieren un poco más pequeño, saldrían más. Pero para una medida aproximada de un cuarto de taza de mezcla, le da para 12 de pancake. Lo batimos bien, no sobre batir, miren que yo no lo estoy haciendo muy rápido ni con mucha fuerza, pero si tenemos que estar seguros de que en la mezcla no queden grumos de harina. Esta es una mezcla bastante ligera y tiene muy 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 buen sabor, para nada se compara con los que vienen en caja. Y como les dije, son ingredientes que uno normalmente tiene en su despensa. Entonces, ya yo la tengo hecha. La voy a dejar reposar 5 minutos y en lo que ella reposa, yo voy a ir preparando el sartén donde la vamos a hacer. Bien, ahora yo voy a prender la estufa. La voy a poner a fuego medio alto, para esperar que la sartén se caliente. Les recomiendo que sea una sartén antiadherente. Yo tengo esa y otra que tienen teflón. Pero sí que es importante que sea antiadherente para que no se pegue mucho. Así como quiera, se le pone un poquito de mantequilla. Solamente un poquito. Ven, no es mucha la cantidad. Se le pone un poquito, porque ya la masa de por sí tiene mantequilla. Entonces, aquí yo tengo la medida de un cuarto de taza. Voy a tomar un cuarto de taza de la mezcla. El tiempo de reposado que le dimos es para que se active el polvo de hornear. Y haga que queden más esponjosos. Entonces, vertemos. Lo dejamos ahí tranquilito. A ver si... No, no me cabe otro. Prefiero no arriesgarme. Para que queden... Redunditos y bonitos. Entonces, ¿cómo saber cuándo lo volteamos? Bueno, tenemos que esperar... A ver... Que se empiece a coser un poco en las orillas. Y que empiecen a salir muchas burbujas, sobre todo en el centro. Yo le voy a subir un poquitico más el fuego. ¿Ven cómo empiezan a salir las burbujas? Entonces, vamos a esperar a que se empiece a coser en los lados y que se llene de burbujas en el centro para voltearlo. Si usan un sartén de teflón o antiadherente, traten de utilizar espátulas de este tipo o de silicón para que no... Para que no rayen el sartén. Porque eso depende de partículas que le hace daño a la salud. Vamos a ver... Vamos a ver... Ven... Ya se puede voltear. Miren qué bonito queda. Lo dejamos dos o tres minutos de un lado. Claro, también dependiendo del fuego de su estufa, que tan fuerte sea. Y lo dejamos cocinar dos o tres minutos del otro. Voy a poner un poquito para el medio. Ven... Ahí está completamente cocido. Entonces... Yo lo retiro... Estando caliente... Yo le pongo un poquito de mantequilla... Para que tenga mucho más sabor. Voy a bajar un poco el fuego. Vamos a coger un poquito de mantequilla. Ven que está alienta mucho. Un poquito de mantequilla. Entonces vamos a coger... Otro cuarto taza... De mezcla. Lo voy a colocar en el medio. Voy a dejarla ahí tranquilita... Otro minuto. Hasta que veamos nuevamente que se empieza a cocer por los lados... Y que se llena de burbuja... Sobre todo en el centro. Voy a poner más el fuego... Porque está muy caliente. Y lo ideal es que se cueza bien por todos lados. Y lo ideal es que se cueza bien por todos lados. Esta es una receta bien sencilla... De hacer. A los niños les encanta. Sobre todo en el desayuno. Puede también ser para la cena... No necesariamente para el desayuno. Ahí vemos como vienen las burbujas. Ahí vemos como vienen las burbujas. Vamos a ver... Vamos a voltearlo... Ven... Miren que lindo queda. Lo dejamos ahí que se termine de coser. Como les dije... Con esa medida salen aproximadamente... 12 de ese tamaño. Si lo quieren hacer un poco más pequeño... Pues le va a salir un poquito más. Si lo quieren hacer un poco más grande... Les va a salir un poquito menos. Pero de esa medida salen 12. Aproximadamente. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a terminar... De hacer lo que me faltan para mostrarles... Como vamos a hacer la tocineta y los huevos. Bien, ya terminamos con los pancakes. Ahora vamos a hacer la tocineta. Aquí... Eso es a su gusto. La cantidad que usted quiera. Yo tengo esa cantidad. Entonces lo que voy a hacer es que... Sin ponerle aceite ni nada... Las voy a colocar... En la sartén. Y las voy a dejar que con su propia grasa... Se vayan cocinando. Si a usted le gusta bien crujiente y tostadita... La puede hacer bien crujiente y tostadita. Si la quiere hacer... Menos tostada... También. Eso es a elección de ustedes. Ustedes verán... Como yo la preparo. O como a mí me gusta. Y a mi esposo. Entonces... El sartén... Eh... Sería bueno... Que no esté demasiado caliente... A la hora de... De ustedes... Poner la tocineta a cocinar. Aquí yo voy a usar metal. Pero... Yo lo voy a hacer con mucha cautela. Para no... Raspar el fondo del... Del sartén. Simplemente levanto... Y volteo. Ven... Yo no estoy... Raspando la... La tenaza o la pinza... En el fondo. Sino que simplemente levanto un poquito de la tocineta y la volteo. Miren como ella va sacando toda su grasa. Esa grasa... No se desperdicia. Eso no se bota. Se deja que se enfríe un poco. A una temperatura templadita. Y la puede poner en un frasco de cristal. En la nevera. Y con eso usted puede hacer... Revoltillo de huevo. Puede hacer mangú. Puede hacer puré. Puede hacer... Arroz. O sea... Si va a ser un... Un moro. Un locrio. Con esa grasa... De la tocineta lo pueden preparar. Entonces yo la dejo que se cueza ahí tranquila. Que vaya soltando su grasa. Le voy a subir un poquito más el fuego. Porque la tocineta viene ahumada, precocida. Es simplemente para terminar de cocerla. Y de que suelte su grasa. A veces chispea. Así que tienen que tener mucho cuidado. En este... En este paso yo no recomiendo que los niños estén cerca. Porque cuando el aceite comienza a chispear. Uno por lo general tiende a echar para atrás. Y si hay un niño atrás de uno. Uno le puede dar un golpe. Pues se puede caer uno con todo y el niño. Hay que tener mucha precaución. Ven. Ya empieza a chispear. Entonces ahí... Como yo lo que quería era que se calentara un poquito. Le voy a bajar un poquitito más el fuego. Vamos a decir fuego medio... Medio bajo. Miren toda la grasa. Que desprende la tocineta. Como les dije. Eso no se va a consumir. O sea, como tal. Porque aparte de todo. Yo tengo... Aquí... Un plato con... Papel toalla. Para que absorba... La grasa adicional. Fíjense. Yo las estoy dejando dorar un poco. A mí en este caso. En este tipo de preparación. No me gusta dejarla demasiado crujiente. Sino que queden así bien doraditas. Por ejemplo, como está esa. Cuando ustedes vean que se está formando esa espumita. Es que... Por lo menos comenzaron ya... A crispar bien. O sea, para quedar bien crujiente. Pero a mí no me interesa. Entonces yo la voy a ir retirando. De la sartén. Alguna vez son un poquito más grandes. La dejo... Un minutito, un segundito más. Entonces como les dije. Yo voy a dejar que esa grasa se enfríe. Y la voy a poner en un frasco. Que yo tengo en la nevera. Con grasa de tocineta. Entonces... Así es que yo hago la tocineta frita. Ahora... Voy a... Voy a... Terminar de retirar esto. Y vamos a pasar al paso siguiente. Que es... A freír los huevos. Bien. Ahora vamos a hacer los huevos. Yo estoy utilizando otro sartén antiadherente. Pero... Le voy a poner un poquito de mantequilla. Para... A freír los huevos. Entonces... La forma en la que yo lo hago es la siguiente. Hay que cascar los huevos. Los huevos. Yo sé que estos están frescos. Por eso me voy a arriesgar y los voy a cascar los dos juntos. Pero siempre hay que hacerlo uno a uno. Para evitar que si hay uno dañado te dañe el otro. Entonces... La forma en la que yo lo hago es que los pongo los dos juntos. En la sartén. A fuego bajo. Lo tapo. Lo tapo. Lo tapo. Espero unos cuantos segundos. Lo destapo. Le pongo su poquito de sal. Aquí no le voy a poner pimienta. Porque la pimienta como que no... No combina con... Con la tocineta. Y vuelvo y lo tapo. Con la tocineta y los... Los panquecos. Vuelvo y lo tapo y lo dejo ahí. Tiempocito más o menos. Porque a mi esposo no le gusta con la yema muy blandita. Entonces... Yo lo dejo que se cuezan bien a fuego medio. Para que no... Se... Se quemen por debajo. Entonces vamos a esperar para que ustedes vean como... Como queda. Después voy a hacer el mismo que a mi. Al contrario de el si me gusta con la yema blandita. La clara cocida. Pero la yema que esté blandita. Ven como se va cocinando. Lo voy a dejar ahí tranquilito. Tapadito. Para que se termine de cocinar. Algo que quería mencionarles. Antes de que se me olvide. Es que... Cuando hagan la mezcla de los pancakes. Traten... Háganla completa. O sea, cocinenla completa. Porque esa no es una mezcla para guardar. Si usted preparó la receta completa. Háganla completa. Si no quiere tantos. Entonces... Solamente prepare la mitad de la receta. Cuando... Se le echa un huevo. Por ejemplo, en este caso. Vamos a decir... Que... Yo voy a hacer media receta. Yo tengo un huevo aquí. Lo que hago es... Que lo bato. ¿Verdad? Y a ojo por ciento le saco la mitad de ese huevo batido. Y eso le echo... A la mezcla de... De pancake. Si voy a hacer la mitad de la receta. Para que lo tengan pendiente. Vamos a chequear los huevos. Vean. Ya está. Completamente cocido. Se me pegó. Otra vez. A ver. Entonces. Se pone un poquito. Entonces lo retiramos de la... De la sartén. Vean. También se puede usar espátula de silicón. Para... Retirar cualquier cosita que tenga pegada. Yo voy a pasarle una servilleta. Para quitarle un poco. Del residuo que tiene. Eso no importa que quede con ese poquito ahí. Porque como quiera. El huevo mío. No va a durar tanto tiempo. No sé. Tengo la mantequilla. Lo meto en el huevo. Lo tapo unos segundos. Bien. Ahora vamos a revisar. Está casi, casi como yo quiero Lo voy a dejar ahí Uno cuantos segunditos más Miren que bonitos se ven así De manera individual también se ven muy bonitos Ya casi Voy a subir aquí más fuego Miren, ya está listo entonces Lo que yo voy a hacer ahora Es Lo voy a poner aquí Y voy a emplatar Entonces ustedes van a ver cómo vamos a servir los pancakes Para emplatar le ponemos un poquito de mantequilla Yo no uso de la miel de maple o el siro de maple que se usa para eso Yo uso miel de abeja natural Le pongo un poco Esa es una combinación mortal El dulce de la miel, el saladito del pancake, el saladito y el ahumado de la tocineta Eso queda una delicia Entonces yo espero que lo disfruten Que lo hagan, lo preparen con su familia Aprovechando este tiempo de cuarentena No olviden suscribirse a mi canal Y denle dedito arriba de me gusta Compártanlo con sus familiares y sus amistades Cualquier duda o cualquier pregunta que tengan No duden hacer la pregunta o el comentario en la caja de comentarios De todos modos también en cuanto a las cantidades de la receta Yo voy a dejar las cantidades en la cajita de información Y ya ustedes saben Espero que lo disfruten Gracias Gracias